Pero necesitamos que nos ayude, me dijeron y me enviaron esta publicación que se hizo hace 28 minutos de María Soledad Cantero González, que denuncia en su página, en su cuenta, dice después de haber entregado 30 años de su vida a la empresa, así le retiran de la calle tirado, herido a un chofer de la empresa, la Santa Ñana, la Santa Ñana de la empresa de Miki García. Y aquí en Miki García, el marido de la mujer que le dio de palos a Dalí Ferreira, después de ser arredido físicamente por su gerente general, Carlos Bogado, que ya tuvo ya una denuncia así. Algunos dicen que son como formas de hacer, entre comillas, correr a los choferes que tienen antigüedad o que forman parte del sindicato, según los datos que me están tirando, ¿verdad? Bueno, y acá están recogiendo, esto sucedió hace no mucho tiempo, hoy, hoy es la tarde. En estos momentos el señor está en IPS siendo atendido. ¿Tu cuello es donde? ¿No te duele tu cuello? El cuello lo agarró, se agarró del cuello. Se agarró del cuello y le empujó así, y casi le echó de balcón, ahí lo que se le atimó. ¿No te duele? Ah, ¿no? ¿Se ve ahí? ¿Esta roja? Sí. ¿Un poquitito más? Sí. ¿Un poquitito más? ¿No está más, o no está más? ¿O no está más? ¿O no está más? ¿O no está más? ¿No está más? ¿No está más? ¿Cuántas veces? ¿O no? ¿Dónde está más? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Aparte de ahí, ¿dónde está el otro lado? Sí, sí. Acá no me quedó el otro lado. No me quedó el otro lado. No me quedó el otro lado. ¿Qué potencia? Un señor mayor de edad que ya prácticamente en esta etapa de su vida tenía que ser tratado de esta forma. No sé cuáles fueron las circunstancias, pero no se justifica ningún tipo de agresión. Este señor, el gerente, el que le lastimó, ya tiene una denuncia. Carlos Miguel Ángel García es el dueño de la empresa y el gerente es Carlos Bogado también. Acá figura Carlos Bogado, que ya fue denunciada por Aredira a funcionarios de la Santa Aniana. El señor está hablando en IPS, está siendo atendido.